Cuando mi padre dijo Cuando mi padre dijo Quédate en casa Yo le dije soy joven Y tengo gracias Cuando mi padre dijo Quédate en casa Yo le dije soy joven Y tengo gracias Amo la fiesta padre Y vida tengo apenas Cuando no bailo Amo la fiesta padre Y vida tengo apenas Cuando no bailo Y quiero que recuerdes Que yo bailo flamenco Desde muy niña Y quiero que recuerdes Que yo bailo flamenco Desde muy niña Cuando madre me amaba Y todo era alegría Cuando madre me amaba Y todo era alegría En la universidad Me quitaron la vida Y en su lugar Pusieron letras vacías En la universidad Me quitaron la vida Y en su lugar Y en su lugar Pusieron letras vacías Luego vino el poeta Con sus cantares Y sus letras me hicieron Bailar mi vida Luego vino el poeta Con sus cantares Y sus letras me hicieron Bailar mi vida Y sus letras me hicieron